Hola, bienvenidos aquí con Feia, que es mi canal. Mira, quiero compartir una receta bien, bien sencilla, pero yo se las prometí cuando les estuve enseñando el huerto en uno de mis videos, el por qué sembré un poquito de alfalfa. La alfalfa es muy saludable para hacer un agua fresca. La alfalfa tiene muchos nutrientes para nuestro cuerpo. Entonces, en mi pueblo se usa mucho el agua de jamaica con un poco de alfalfa. La hacen agua fresca, así. La puedes pedir de nada más de alfalfa y con un poco de limón o la puedes pedir con piña. Y entonces, pues tiene otro saborcito más sabroso. Yo la hago aquí para mi casa, yo la hago con piña. Aquí ya tengo la piña, aquí ya molí un poco de piña, pero pues es para hacer el video más corto. Y incluso, pues a ver cómo le hago, pues porque no tengo quien me ayude y a veces es un poquito difícil con una sola mano grabar y hacer lo que uno quiere hacer. Pero miren, yo ya lavé estas hojitas. Es la pura hojita del alfalfa. Está bien tiernita. Entonces, le voy a agregar a mi licuadora. Estoy usando esta licuadora que es la ninja, la chiquita. Podría decirse la mini ninja. Pero es muy buena. Esta máquina es, esta licuadora está pequeña, pero es muy buena especialmente para hacerte un licuado chiquito, nomás para una persona. Es el tamaño del vaso. Y yo la uso mucho aquí porque pues la otra sí está más grandecita, pero yo siento que esta me deja todo bien remolidito. Una vez que ya tienes bien lavadita y bien cortada tus, tus, este, tus ramitas, tus hojitas de alfalfa. A ver, ¿cómo le hago para apretarla, eh? Pero. Ok. Ya la apreté. Ay, miren, pensé que ya le había puesto el líquido. Pensé que ya le había puesto el agua. Entonces, me van a dar un minuto. Porque voy a abrirla y voy a echarle agua. Porque yo pensé que ya le había echado, pero no le puse. Tengo que ponerle un poquito de agua. Bueno, ya le puse el agua, ya le pusimos el agua y ya tiene el agua. Ahorita la voy a moler. Y voy a emitir el sonido, ¿ok? Una vez que ya tienes la, la mezcla bien licuada, yo la voy a licuar varias veces y voy a usar dos diferentes coladeras. Esta está más finita, más tupida. Y esta está un poquito más grande. Pero la quiero hacer, este, que no se vaya mucho, ¿cómo se le puede decir? Gabazo. El gabazo de la piña. El gabazo de la, del alfalfa. Porque la alfalfa tiene mucha fibra. Por eso yo le, nomás le pongo, si está bien tiernita, pues puedes cortarle toda la ramita, usar toda la ramita. Pero si tú ves que tiene ya, este, la hojita grandecita. Y el palito ya un poquito más grueso, pues no te preocupes. Usa la hojita. Lo que queremos es la más, la hojita, que más, este, que tenga más el juguito. Y ya de aquí la estoy juntando, porque no la voy a tirar, la voy a licuar con más agua. A moler, a licuar, como tú le quieras llamar. Y estoy tratando de quitarlo más, que exprimirla bien. Exprimirla es la palabra correcta. La voy a licuar, esto que me sobró. La voy a licuar con más agua. Y luego les, ahorita les muestro los resultados. Bueno, miren, omití el sonido de la licuadora. Lo, lo molí en la, en la, en la ninja chiquita. Como se las enseñé, la molí tres veces. Para sacarle el mayor provecho a la piña y a la alfalfa. Y esto es lo que quedó, miren. Esto, esto ya, esto es lo que, lo que voy a tirar. Pero en realidad no lo voy a tirar. Esto lo voy a poner aquí. Porque yo hago mi propia, yo hago mi composta. Para las plantas, para ayudar a las plantas. Y tengo este, este sartencito. Y aquí lo voy poniendo, aquí tengo ya las, la, la parte de la alfalfa. Este pedazos de, de piña. La cáscara de piña ya, ya, ya se la agregué al, al otro. Porque este ya lo tenía lleno, este contenedor. Está, está chiquito y de aquí estoy usándolo. Entonces, esta, pues no la voy a tirar. Ustedes pueden hacer su, su propia composta. Y miren, ya ahí, ya la agregué. Ahí está abajo. Entonces, este, ya tu agua fresca, una vez que ya la, la, la molistes. Y luego, le vas a poner tus hielitos y le vas a poner tu azúcar al gusto. Tú le vas a endulzar lo que tú quieras de, de, a tu gusto. Esto, eh, mucha gente incluso la usa solamente como medicina, medicinal. Y no le pone azúcar. Yo sí le pongo azúcar. Porque no me gusta de esa brida. Tú le pones, le vas poniendo poco a poquito y tú la vas probando. Otra cosa que le puedes agregar, si le, si te gusta el sabor del limón. Puedes exprimirle el jugo de un limón. Solamente un limón. Le va a dar un toque, eh, muy sabrosito. Y, y ya, aquí yo ya solamente le agrego, eh, hielo. La voy a probar a ver cómo está de, de azúcar. Uy, me quedó perfecta. Ay, parece como que si le medí el azúcar. Este ya, ya le, ya le tanteo a esta olla. No, esta olla, ¿cómo, cómo que olla? Esta jarra. Ay, les digo. Bueno, mis videos son naturales. Ay, lo cual, cuántas veces no me he equivocado. Pero, pues, ahí se va. Nadie es perfecto. Y ya, ya tengo mi rica agua fresca para la hora de comida. Y también ya cumplí con ustedes porque este video yo se los había prometido en qué uso la alfalfa que, que tengo en mi huertito. Muchas gracias por ver mis videos. Muchas gracias de todo corazón por su apoyo. Y yo aquí te invito, si eres nueva en este canal, pues, te invito a suscribirte, a que seas parte de mi familia en este canal que se llama Aquí con Fella. Que pases un lindo fin de semana. Hoy es viernes. Que Dios los bendiga y que tengan un fin de semana muy bendecido por Dios. Hasta el próximo video.